Tu puedes hacer conmigo lo que quieras Puedes tomarme o dejarme si te da la gana Total es mi vida, es mi vida Y ahora es tu Puedes huir cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida, es tu vida Y ahora es mi A donde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar A donde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar Y tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tu puedes sacarte sangre de las venas Sacarme todo lo que quieras si te da la gana Total es tu vida Es tu vida Y ahora es mi A donde crees que te vas a esconder si de un fantasma no se puede escapar A donde crees que te vas a subir si no hay montaña que no pueda escalar Y tú y yo Tú y yo Tú y yo Estamos locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Todo querido Iquitos y gracias por esta encantada, encantada ciudad Tú y yo estamos locos de amor, locos de amor Y yo estamos locos de amor, locos de amor Y yo estamos locos de amor, locos de amor Y yo estamos locos de amor, locos de amor Y yo estamos locos de amor, locos de amor Y yo estamos 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 locos de amor